Continuamos. Hidrátate esta temporada y gana miles de premios al instante. Todas las etiquetas están premiadas. Gatorade presenta la estadística. Hidrátate esta temporada y gana con Gatorade. Gana premios al instante que puedes canjear en tiendas pronto a nivel nacional. Todas las etiquetas están premiadas. ¿Qué esperas para participar? Mañana se enfrenta Real Madrid y Liverpool por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Será el octavo enfrentamiento entre ambos en una competición oficial. El balance de momento marca tres victorias para los Reds y cuatro para los Merengues. El Real Madrid ha visitado en 17 veces a equipos ingleses en partidos oficiales, dejando un saldo de seis victorias, cuatro empates, siete derrotas, registrando su última victoria el 22 de octubre de 2014 ante Liverpool precisamente en un 0-3 con goles de Cristiano Ronaldo y un doblete de Karim Benzema. Por su parte, Liverpool marca un saldo negativo cuando recibe equipos españoles en Copa de Europa. Es que tras dos encuentros, solo registra dos victorias en 2009 ante el Real Madrid y en 2019 contra el Barcelona, ambas por marcador de 4-0, sumando cinco empates y cinco derrotas también. Las estadísticas llegaron a ustedes gracias a Gatorade. Gracias.